...tiene un papel protagónico en el progreso del país. Este segmento social, los jóvenes, participarán en un congreso latinoamericano que se llama Jóvenes Empresarios. Apoyamos a la micro, pequeña y mediana empresa y dentro de este rubro en especial a los jóvenes emprendedores que luchan por su desarrollo personal y profesional con el propósito de promover el espíritu emprendedor y empresarial en los jóvenes guatemaltecos crear oportunidades, encauzar a los jóvenes a la vida productiva promover un desarrollo económico, social y aumentar la competitividad y productividad generando empleo y promoviendo a la MIPIMES del país en los mercados internacionales para atraer nuevas inversiones a través de la red de contactos internacional con la cual nosotros contamos.